Hoy vamos a ver Un Tren en un Bar, una obra de Pablo Duca, dice Siempre hay un día para alcanzar la fama. Vamos a hablar ahora ya mismo con una de las actrices, vamos a decirles antes que la dirección de esta obra está a cargo de Gustavo Moreira, la música es original y es de Fran Giraudo, que actúan Pablo Fiordelmondo, Verónica Finocchiaro, Pablo Duca, Gustavo Moreira, Ego Beloki y Sabina Wilder, con quien estamos en contacto ahora, la tenemos ahí en línea. Hola Sabina, buenas noches, bienvenida a Teatro Moreira. Hola Celes, muchas gracias por la invitación, me encanta esta propuesta, lo felicito por la iniciativa, es excelente para este momento tan complicado para los actores y actrices, gracias. Sabi, gracias a vos por sumarte, contame, bueno, antes que nada quiero saber, como siempre me gusta charlar con ustedes, llevamos muchos días de aislamiento, ¿cómo la estás atravesando desde el punto de vista de, bueno, esto del teatro, de res, de ensayar, digo, los actores y los artistas con esta necesidad tanto que tenemos del contacto, de reunirnos, de hacer cosas, ¿cómo la estás llevando, cómo la estás viviendo? Bueno, supongo que como todos, complicado, extrañando mucho el encuentro, que es imprescindible en el teatro, y bueno, un poco alejada de todo eso, pero también absorbida por otras cuestiones laborales, pero con ganas de volver y despuntar el vicio que una vez que te subís a las tablas es muy difícil bajarte, y la verdad que más que nada se extraña el encuentro con los compañeros, el ensayo previo, eso es lo más lindo para mí, ese encuentro creativo, que es lo que en mi caso es más extraño y porque es lo que más disfruto. Sabi, ¿estás viendo, por ejemplo, esto digo, el streaming, el teatro en streaming que es tan polémico y que genera a veces tanta discusión, nosotros siempre decimos que no reemplaza nada, pero sí, aunque sea, vamos acercándonos un poco, o quizás hay muchas obras, viste, que por ahí no vimos o que hay elencos que ya no están juntos y por ahí tenemos la posibilidad de verlo o estar en otro lado, ¿estás viendo? ¿Qué pensás de este nuevo formato que nos estamos acomodando todos? ¿Cómo lo vivís? Me resulta un poco extraño porque, bueno, el teatro tiene eso de sentir al actor o a la actriz en el momento, en la obra, su energía y justamente al revés, la retroalimentación que genera el público, que creo que es imprescindible. Igualmente me parece una salida excelente, he visto obras buenísimas gracias a este formato también, ¿no? Pero sí, hace falta el contacto más cercano, pero la verdad que se disfruta igualmente de esta manera, es una buenísima salida para tener la opción de seguir en contacto con el teatro. Para no perdernos tanto, ¿no? Exacto. Sabi, Un tren, Un bar, es una obra que se convirtió con el paso del tiempo en una obra de Un bar, del bar Miravalles, ¿no? Imagino que en este caso, además, no solamente el público, sino que el público estaba entre ustedes. Quiero que me cuentes un poco cómo viviste esta experiencia de actuar entre la gente y entre un público que a veces no elegía estar ahí, ¿no? Digo, el público del bar, para que no conocen, iban al Miravalles a tomarse un trago, como siempre, y de repente sucedía un tren en un bar. ¿Cómo era eso? Contame un poco. Eso fue fantástico. Fue un desafío enorme, pero a la vez era un placer. La adrenalina que te generaba cada vez que estabas por salir a escena y no sabías con qué te ibas a encontrar, o cuando estabas por ahí en el baño preparándote, maquillándote, y entraba la gente del bar. Así que era muy cómico después salir y encontrarse esa misma gente sentada y siempre se generaba alguna mirada pícara, como te acabo de ver, vos estabas recién en el baño y estás acá. Y las cosas que sucedían, obviamente, como vos decís, no todo el mundo iba a ver la obra y eso era el desafío mayor y a la vez era como una herramienta muy buena para improvisar. Claro. Que hacía que no pudieras estar en ningún momento sin... Digamos, siempre alerta te mantenía. Claro. Y está buenísima esa tensión constante para la actuación. Y han sucedido cosas muy cómicas, como por ejemplo, me acuerdo, creo que fue la primera función, un parroquiano estaba acodado en la barra, en el lugar donde yo, mi personaje, digamos, tenía que estar. Así que tuve que prácticamente improvisar con él, pero lo más lindo fue que él era una persona que estaba con un estado de beodes avanzado, digamos, estaba bastante borrachito y se enganchó con la obra. Para mí era una persona que incluso no de haber visto teatro nunca y estaba anonadado con todo lo que estaba viendo, fascinado, y comentaba, comentaba cosas de la obra, o me comentaba a mí, ¿no? Porque fue él. Es más, terminó diciendo, la obra tiene que ver con unos amigos conocidos que se juntan a planificar un robo. Fue bastante complicada toda la planificación del robo, pero este parroquiano hasta nos tiró un lugar para ir a ejecutar el robo. Así que, no, no, fue muy cómico y además un desafío enorme y la pudimos llevar bien. Le agregó, obviamente, muchísimos ingredientes. El público presente era siempre algo nuevo. Se contesta en el momento. El que está mirando para otro lado y pide un café y se pasa el mozo por delante. Pero, bueno, también muy buena onda de parte de la gente del Miravalles, de Alejandro, la verdad que de la mujer. La verdad que muy lindo fue eso. Además era una mezcla como de teatro con eso, como decís vos, ¿no? Con impro, porque cada función debía ser algo absolutamente diferente. Incluso, como decís, en la trama, ¿no? Porque tenía que adaptarse a incorporarlo. Claro, totalmente. Había que adaptarse en el momento a lo que sucedía. A si estaba el volumen del televisor alto, por ejemplo, y había un partido y de repente había un gol y había que adaptarse al gol. Bueno, la verdad que tenía ese desafío. O la gente que entraba y salía, o el que iba a buscar la comida. Pero, por suerte, muchos de estas personas que no estaban ahí buscando teatro se quedaron viendo atrapados por la obra. Eso era muy lindo de ver. Eso, bueno, claro, ahí todo el placer junto, ¿no? De ver a una persona que no estaba pensando en ir al teatro y que se haya quedado atrapado. Eso, hermoso, ¿no? Sí, y eso nos lo contaba después Alejandro, el dueño del Miravalle, nos decía, mirá, tal persona y tal otra, porque él los tiene identificados. Estos no vinieron a ver la obra. Estos vinieron a buscar el pedido de comida, nada más. No, la verdad que eso era fascinante. Muy lindo, muy linda experiencia. Sabi, ¿querés contarle al público que no vio la obra? Ahí un poco adelantaste, pero contar un poco qué es lo que van a ver ahora en un tren, en un bar. Sí, bueno, como te decía, unos amigos bastante maltrechos, cada uno con su historia, que se juntan a planificar y concretar un robo para salvarse, ¿no? La utopía de lo que va a suceder luego de que obtengan el botín. Pero bueno, la verdad que bastante atropellados todos y complicada la concreción. Así que es algo, es cómica. La escribió Pablo Duca. La verdad que un texto que fue muy lindo de hacer. La dirección de Gustavo Moreira, que siempre le encuentra un gesto extra, un aditamento más a cada uno de los actores y actrices. Y la verdad que se armó un grupo muy lindo, muy lindo. O sea, está Vero Finocchiaro, que es una genia. Bueno, Pablo Fior del Mondo, está también Veloqui, Lleguito Veloqui, un capo. No, la verdad que es re linda, además de Pablo Duca, ¿no? Y Gustavo Moreira, que también tiene una pequeña, pero gran participación, porque hace su entrada triunfal al final muy cómica. Bueno, esta función que vamos a ver igual no es en el Miravalles, es una función en ATS. Esta misma obra se da, le decimos al público si no sabe, se da después asiduamente en el Café Miravalles. Pero la función de ahora que van a ver ustedes va a ser en ATS. Xavi, antes de despedirnos nomás, solamente para pensar juntas una ilusión, ¿cómo te imaginás, si podés cerrar los ojos un ratito, ¿cómo te imaginás esa primera función post-pandemia? No sé, imagino, por ejemplo, un tren en un bar, como para ir al extremo, ¿no? Digo, no solamente el teatro, sino el bar y la gente, todo algo que nos parece tan lejano hoy, ¿no? Justamente esa combinación, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que sería una combinación excelente. El teatro en un bar y en ese bar, incluso, con tanta historia y tanta magia que ha inspirado tanto, tanta poesía, música y teatro también. La verdad que sería un combo ideal. Xavi, muchísimas gracias por estar aquí en Teatro Vortemix esta noche. ¿Querés comunicar algo, decir algo más? No, simplemente agradecerte el espacio y la iniciativa que tienen con esto. Me parece fantástico. Y, bueno, por muchas obras más y ojalá que nos volvamos a ver. Pero, mientras tanto, este es un excelente espacio. Gracias. Nos vamos a reencontrar. Recordamos que la gorra virtual de un tren en un bar va a ser todo a beneficio del espacio cultural La Cocina. Xavi, muchísimas gracias. Que tengas una hermosa noche. Espero que disfrutes verla de nuevo, verte. Siempre decimos también, seamos piadosos con lo que vemos. Sé piadosa si no te gusta algo de lo que ves. Viste que los actores verse a veces es complicado. Y, bueno, ya pasó. Totalmente. Me pasa mucho. Claro, les pasa todo. Por eso digo tranca. Porque ya pasó, ya está. Cualquier cosa, toma nota y ya volveremos con todo para mejorar. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por haber estado. Un beso, Sele. Gracias. Señoras y señores, entonces, todo listo. Acomódense. Vamos a dar sala a la función de Teatro Vortemix virtual de esta noche. Con ustedes, un tren en un bar.